Petro planea sacar a varios ministros por bajo rendimiento. El recambio serían los ministerios del interior, vivienda, TIC y la cancillería. El mandatario pedirá estas renuncias para el inicio de su segundo año de gobierno. Ya suenan reemplazos. A falta de poco más de una semana para el inicio del segundo año del gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció que en la casa de Nariño se está cocinando un nuevo revesón ministerial. Las carteras que serían descabezadas son las del interior, vivienda, relaciones exteriores y tecnologías de la información y comunicaciones TIC, por inconformismo frente a su rendimiento. Sobre este nuevo recambio, que representaría el tercer revesón de Petro en 12 meses, Fuentes de Palacio le detallaron a este diario, que sería confirmado justamente el 7 de agosto, y al parecer está motivado por una serie de reparos del mandatario frente al desempeño de los jefes de esos ministerios, los retrasos en la ejecución presupuestal, así como por un desgaste político. Esta versión tomó fuerza después de que se filtró que el jefe de estado le dio un jalón de orejas generalizado a su gabinete ministerial, esta semana durante su habitual consejo de ministros, que se sumó a su regaño a la bancada del Pacto Histórico por haber perdido el pasado 20 de julio la presidencia del Congreso que ganó el senador Iván Nami. Velasco saldría después del fracaso en Senado. El nombre que suena con más fuerza para salir del gobierno es el del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre quien estuvieron puestos los reflectores el 20 de julio durante la instalación del Congreso porque no logró mayorías para elegir a Angélica Lozano, ficha de Petro, como la nueva presidenta del Senado. El propio Nami aseguró que se trató de una derrota para el ministro y hasta la fecha no han concretado un espacio para dialogar. Además, el nuevo presidente del Senado reveló que Velasco no quiso dialogar con él antes de la elección de la nueva mesa directiva de esa corporación. En la práctica, esa derrota se traducirá en un inminente riesgo para el trámite de las reformas sociales del gobierno, lo que al parecer no cayó bien en el presidente, quien ha dejado claro que no tiene problema en sacar de un plumazo al ministro que no rinda. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. El que no haga caso se va, advirtió Petro el mes pasado. Las razones para el eventual despido de Velasco están orientadas no solo a la pérdida del Senado, sino también a la incapacidad que tuvo para cohesionar a la bancada del Partido Liberal, al que perteneció, para que estuviera al lado de los proyectos de gobierno e ignoraran las órdenes del expresidente César Gaviria, director de esa colectividad. Este diario confirmó que en la baraja de posibles reemplazos de Velasco está el ex senador Roy Barreras, quien es un curtido líder político que sabe cómo moverse entre los distintos partidos políticos. Por estos días, Roy Barreras está fuera del país, en su luna de miel, y ya tiene beneplácito para ser embajador en el Reino Unido, pero un ofrecimiento y un cargo importante lo haría cambiar de opinión, señaló una fuente del entorno del excongresista caleño. ¿Se haría un recambio del jefe de la diplomacia? El segundo ministro que saldría sería Álvaro Leiva Urán, de Relaciones Exteriores, ya que el presidente estaría planeando darle un reenfoque al manejo de la diplomacia colombiana, para fortalecer la bandera de lucha contra el cambio climático y las alianzas con naciones de América Latina y el Caribe. Además, Petro tendría en cuenta que a Leiva le han hecho reparos por su inexperiencia diplomática y por su insistente enfoque en asuntos de paz. La pista más notoria de la posible renuncia del canciller fue la salida de la directora del Talente Humano de la entidad, Silvia Margarita Carrizosa, quien, a pesar de ser una funcionaria que hace parte del círculo más estrecho de Leiva, dejará su cargo en los próximos días para convertirse en la nueva consul en Miami. Como reemplazo de Leiva suena el actual embajador colombiano en Washington, Gilberto Murillo, cuya labor diplomática en Estados Unidos, el más importante aliado de Colombia, se ha destacado. Mi vivienda en el limbo por la baja ejecución. También es buena para dejar el gobierno la jefe del departamento de cartera de vivienda, Catalina Velasco, quien es considerada cuota del Partido Liberal. Al respecto, dos versiones coinciden en que Petro estaría conforme con la lenta ejecución presupuestal de la ministra, por lo que le buscaría un reemplazo. Y es que el Ministerio de Vivienda sobresalió con las carteras que aparecieron en el informe de la empresa Corfi colombiana sobre la baja ejecución del presupuesto del gobierno Petro. El informe detalló que la ejecución del presupuesto general de la nación se estancó en el primer semestre de 2023, ya que mayo solo se había cumplido el 27% de las inversiones previstas. Mintic habría perdido respaldo en Palacio. El otro ministro que saldría de su cargo el 7 de agosto es Mauricio Liscaro, jefe de cartera de las TIC. Sobre las razones del eventual cambio de se destacan reparos, por ejemplo, en la lenta ejecución en materia de educación digital y desde el pacto histórico lo señalaron de negarse a hablar con la U, partido al que perteneció para evitar que NAMI ganara la presidencia del Senado. Lo que está claro es que para el presidente no es extraño ordenar este tipo de cambios de funcionarios, pues en su gobierno ha salido en promedio un ministro cada mes y en su primer año como alcalde de Bogotá en 2012 hizo 38 cambios de directivos de su gabinete. Después de casi un año en el poder, el presidente Gustavo Petro ha hecho 11 cambios en el gabinete ministerial, con el que empezó a gobernar en 2022. Esto equivale a que el jefe de estado ha cambiado en promedio a un ministro al mes. Muestra ello han sido los dos remesones ministeriales que han ordenado hasta la fecha. Los ministros que Petro ha sacado de sus cargos han sido Alejandro Gaviria de Educación, José Antonio Cambo de Hacienda, Cecilia López de Agricultura, María Isabel Urrutia de Deporte, Patricia Arisa de Cultura, Arturo Luna de Ciencia, Carolina Corcho de Salud, Sandra Urrutia de TIC, Guillermo Reyes de Transporte, Alfonso Prada Interior y la más reciente fue Irene Vélez, Minas y Energía. Estos reiterativos cambios de ministros son el reflejo de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, una total improvisación que afecta al país, aseguró el ex senador opositor Carlos Fernando Mutual del Partido Cambio Radical.